Música Vean, es el día de los muertos Me dejó hablar Oh my gosh, this is so pretty El alebrije es un animal mítico Y ese es tu espíritu que te va cuidando Está muy rica A nuestros hijos que se han ido Y que sigamos recordándolos hasta el día de hoy Música Música Hola amigos, bienvenidos a mi canal Yo soy Alexa López Y el día de hoy nos encontramos aquí en Nueva York En el edificio de Rockefeller Center Y vamos a ver que nos encontramos En esta conmemoración a la cultura mexicana Así que veamos de qué se trata Aquí tiene la exhibición Estos los pergaminos estos mayas y aztecas Oh Y estos aquí son los que están aquí Ah bueno, gracias De nada Ok, gracias Bueno pues según lo que estoy viendo acá Entonces esto es como una exhibición De la cultura maya y de los aztecas Los códices aztecas son manuscritos De la época prehispánica y postconquista Que reflejan la cultura originaria Que fundó México Tenochtitlán Hacia el siglo XV En los cuales se muestra Cómo era la vida religiosa Ordenamiento social y económico Que sustentaba la misma Entre otros aspectos Se caracterizan por estar desarrollados En pictografías Las cuales tienen un mensaje Que debe ser interpretado por expertos Estos códices están referidos en castellano Y en algunas oportunidades en latín Y esa será nuestra gloria Pues mientras dure el mundo Jamás se perderá la fama Y gloria de México Tenochtitlán Wow Miren ustedes de verdad Que aquí es donde vemos Que la cultura de México Bueno está sonando en todo el mundo Y cada vez la podemos conocer Muchísimo más Así que muy muy interesante Wow Esto está buenísimo Miren todos los puestos Miren todo lo que hay por acá Wow Y realmente es que No me imaginaba que además Pues de los alebrijes Iba a estar como esta feriecita Por acá En donde podemos ver Miren El típico luchador Las calaveras A Frida A Frida Kahlo Definitivamente el arte brilla Mira que bonito esto es Oh el de las tortilleras Ya nos encontramos aquí en el Rockefeller Center Estamos enfrente de estas grandiosas esculturas Llamadas alebrijes Estas son representativas de la cultura mexicana Directamente desde Oaxaca Oaxaca para el mundo El mundo para Oaxaca Es una representación Mitad de animales real Mitad de animales místicos Y es que lo que estas piezas de arte representan Son a tipo de protección Para todos los mexicanos Que se encuentren alrededor del mundo Y es que como hemos podido ver Hay muchísimas personas Interesadas en conocer Acerca de estas piezas artesanales Tan interesantes Que fueron creadas Por Jacobo y María Ángeles La cultura mexicana Se está extendiendo Por todo el mundo Y estamos aquí Justamente En Nueva York En una de las zonas centrales Del mundo Así que me gusta muchísimo Que la cultura mexicana Se esté dando a conocer Desde otros puntos de vista Y aquí estamos Bueno Conociendo De verdad Que son unas esculturas Impresionantes Increíbles Y es que se realizaron En convenio Con el edificio de Rockefeller La compañía de Rockefeller En general Porque pues Son muchas extensiones En compañía De El Tequila Casa Dragones Entre ellos Dos Hicieron bueno Este acuerdo Para promover La cultura Para promover El turismo Y que mejor manera De hacer esta reactivación Que por medio De estas piezas de arte Tan interesantes Así que en esta ocasión Esta que estamos viendo acá Por ejemplo Podemos ver que Es mitad tigre Y con alas Y es que Quien no recuerda La película de Coco Estos seres Que te acompañan Que te protegen En el más allá Así que a mí Me encanta ¡Muchas! 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 Bueno y es que en esta ocasión Vemos que este alebrije De acá Tiene como una combinación Entre águila Iguana Y coyote Y es que Como nosotros sabemos El águila Es muy representativo De la cultura mexicana Especialmente En sus bases Ancestrales Y bueno De la cultura maya Así que acá Podemos ver Esta representación De la mejor manera Como ustedes me pueden ver El día de hoy Aquí estoy Modo Katrina Haciéndole un tributo A la Katrina Como sabemos Este personaje Que ha sido Representación De la muerte Y es que Para los mexicanos La muerte No significa Estrictamente Una connotación De tristeza Sino todo lo contrario Es una celebración En la cual Se recuerdan A los seres queridos Y no solamente esto Sino que también Es una manera Pues de recordarnos A todos nosotros Los seres humanos Que estamos en este plano Terrenal Y que adivinen Que sin importar De donde vengamos Sin importar Nuestra situación Económica Todos vamos Para el mismo lado Todos vamos A morir Y así fue Como surgió La Katrina Como una connotación De burla Pues para la gente Que tenía muchísimo dinero Para estas personas Que eran elitistas Y hicieron Estos trajes Súper elegantes Pero en connotación A la muerte Como dando a entender Que sin importar De donde vengamos O hacia donde vayamos Todos vamos a terminar Exactamente En el mismo lugar Así que aquí tenemos A la Katrina Como representación En la cultura mexicana Que es tan interesante Y que independientemente De donde venga Creo que es un principio De vida Que aplica para todos Y que todos Deberíamos tener Muy presente Y me gustaría preguntarles A ustedes como mexicanos Bueno pues ¿Cuál es su sentimiento Al ver que su país Está siendo representado En un lugar tan importante Como lo es Rockefeller Aquí en la ciudad Una de las ciudades Más centrales Pues del mundo Entonces ¿Ustedes qué sienten En ese orgullo mexicano Y de qué parte De qué parte están Yo estoy de Acatlán, Puebla ¿De Puebla? Sí Ah, el esposo De mi mamá es de Puebla Sí Yo soy de Guerrero ¿De Guerrero? Sí, en especial En estas fechas Pues me recuerda mucho Porque mi mamá Yo crecí con esta cultura Viendo como mi mamá Siempre ponía a su altar Para esperar a los difuntos A todos los parientes Que tenemos Que pues es una lista Grandísima nosotros Y pues es un orgullo Ver como aquí En especial en este lugar ¿No? Porque es un lugar Muy famoso Como es Rockefeller Center Y pues estar aquí Viendo A culturas de nuestro país Pues es mucho más Bonito para Para todos nosotros Me imagino En especial para todos Los mexicanos Y para toda la gente latina Bueno, pues muchísimas gracias De verdad es que yo Cada vez me estoy enamorando Más de la cultura mexicana Espero muy pronto Poder ir a visitarlos Por allá Y pues No, aquí Gracias Estoy aquí humildemente Haciendo pues un tributo También a la cultura mexicana Aprendiendo de la cultura De la Catrina De el tema De los alebrijes Así que apenas dije Ay, ay, ¿qué hay por allá? Vamos, vamos a ver Muchas gracias Que estén bien Miren el detalle De cerca Miren el detalle Miren el detalle Estoy asombrada De la cantidad de gente que hay Hay muchísimas personas Es casi que es súper difícil Poderse uno tomar una foto Con ellas Y con todas las piezas Que están siendo exhibidas Cuéntanos de qué parte de México eres Yo soy de la Ciudad de México De la Ciudad de México Y bueno, me gustaría Que en tus propias palabras Me explicaras un poquito más Acerca de qué es el alebrije O qué entiendes tú por el alebrije O cómo le podríamos explicar Al resto de personas Que queremos conocer Un poquito más del alebrije Bueno, el alebrije Es un animal mítico Sí, de las creencias De los aztecas A mayas Depende de la región del país Tiene que es tu Como tu espíritu Alguien que te cuida Tu animal que te cuida Cada alebrije Está representado De acuerdo a tu A lo que tú Como tú lo ves Como tú lo expresas Ese es tu alebrije Y ese es tu espíritu Que te va cuidando Que te va guiando Que de hecho Se cree que cuando mueres Tu alebrije Es el que te guía Del mundo Del más allá Me encanta Me encanta O sea que cada quien Se podría imaginar Su alebrije De la combinación De animales Que quiera Como tú quieras Como tú quieras Ese va a ser tu alebrije Y ese es tu espíritu Cuidador Básicamente Me encanta Como la película De coco Que veíamos ahí Exactamente Que se parecía Al que está En el otro lado De verdad Que era como una Como una tigresa Con alas O algo así Es un dragón Es un dragón No son alas Son plumas De quetzal Se les conoce El quetzal Es un animal En peligro de extinción Creo que yo Pero era muy común Ver a los Por ejemplo Los penachos De los aztecas Son hechos Con plumas de quetzal Y el quetzal Es que un ave Es un ave Ajá Y como es muy exótica Era muy hermosa Y era muy apreciada Por los guerreros Y muy cara Entonces Solo los Por ejemplo El emperador Y los guerreros Tenían penachos Hechos de quetzal Porque era algo Como un símbolo De realeza Guau Este hombre Sabe muchísimo De la cultura De verdad Muchísimas gracias Por toda esa información De verdad Que lo aprecio Porque eso le ayuda A las personas A entender un poquito más Porque muchas personas Vienen acá y dicen Oh que bonito Pero en realidad No conocen Todo este trasfondo Toda la ciudad Aquí en Nueva York La mayoría La mayoría Son de Puebla Son de Puebla Un orgullo Que traigan las alivias Aquí y toda la cultura La cultura mexicana ¿Ustedes lo practicaban? O sea ¿Se practicaba ya desde niños? ¿O cómo es esta cultura? Sí, claro Desde niños nos enseñaron A esta tradición Poner las ofrendas Celebrar el Día de Muertos Ajá Bueno pues Muy interesante Muchísimas gracias ¿Tú quieres decir algo más? No pues Nos sentimos muy orgullosos De que aquí en el Rock and Feller En la ciudad de Nueva York Este algo de nuestro país Que es México Y este nada Pues simplemente Muy orgullosos De nuestra cultura Yo me quedo aquí al lado De la musiquita Me encanta Me encanta la música Y aquí estamos Por supuesto que sí Ellos andan aquí Vendiendo pan de muerto Don Paco López Panadería Ajá Y es que qué mejor Porque López pa' López Me encanta Me encanta Miren ustedes acá Todo el mundo comprando Su pancito de muerto Yo tengo que probar La música Muchísimas gracias Muchas gracias Patitas Ly Hola Puerta Puerta Luis No nal No La música No 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 ¿De qué parte? De Puebla De Puebla, miren ustedes, aquí Puebla, 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 por todo el esposo de mi mamá es de Puebla Entonces, sí, nosotros somos colombianos, pero estamos aprendiendo la cultura mexicana y nos estamos enamorando de la cultura mexicana y de todo, bueno, de todo lo que hay detrás de la cultura de la Catrina, de los alebrijes, de la celebración de Día de Muertos Entonces, bueno, me gustaría preguntarle a usted como mexicano, ¿qué siente al ver acá su cultura representada en Nueva York? Se siente uno muy orgulloso porque no es una representación así como si fuera un disfraz, sino es una cultura, ¿no? Entonces, lo que usted representa, uno se siente orgulloso como mexicano verla a usted que está pintada con los colores y con mucho orgullo porque yo la verdad soy un poco penoso, ¿no? Entonces, no me atrevería a hacer eso, pero sí Detrás de usted se ve muy bien porque está muy bien representado y con un respeto Así es, bueno, me gusta mucho que lo haya nombrado porque humildemente en lo que he estado aprendiendo estoy entiendo la cultura de la Catrina como una representación, digamos, una celebración de la muerte y no siempre de verla por el lado negativo, sino también pues verla como una celebración y sentir que al fin y al cabo pues todos somos seres humanos y adivinen para dónde vamos Sin importar qué vaya a pasar ni de dónde vengamos, todos nos vamos a morir y entonces es como que la burla de la muerte, ¿no? Versus la élite, que finalmente si somos ricos o pobres, bueno, pues todos vamos para el mismo lado, ¿no? Yo creo que al final de la vida la muerte es la que únicamente nos va a hacer fiel, nos está esperando con los brazos abiertos Esto me encanta, esta frase me encanta y es que lo único que tenemos cierto en la vida es que nos vamos a morir Es lo único, ¿cierto? Sí, cierto, y gracias No, 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 a ustedes, a ustedes, a los mexicanos que siempre están tan abiertos a su cultura A mí me encanta, siempre que me he podido encontrar con los mexicanos son muy cariñosos con las otras personas que quieren aprender de la cultura Y bueno, eso no lo aprecio porque a veces las culturas son un poco más cerradas y no les gusta O lo toman a mal o creen que es como de otra manera, pero no Sí, lo que parece es que piensan que es un secuestro Más que nada, si usted va de esta manera como está usted ante los americanos Le van a decir que es como que está secuestrando la cultura de los mexicanos Pero si usted va y les dice que los mexicanos le han abrazado como si fuera de su propia cultura, no lo van a entender Exacto Entonces hay que vivirlo para contarlo, usted está aquí, está viendo cómo está siendo bien recibida por todo mundo, ¿no? Entonces al final, pues gracias, gracias por... A ustedes, muchas gracias, a ustedes Y ya eres mexicana Ay, gracias, me encanta porque yo tengo el canal y siempre me dicen México, tu casa, mi casa Y yo digo, ay, qué gente tan bonita, en serio, que no lo conocen a uno, pero son tan amables Entonces, muchas gracias Emoción Primero porque mi cumpleaños es el Día de los Muertos Y vinimos de Las Vegas a visitar y mi tía me dijo que había una exhibición Y venimos y pues ver todo, la arte, todo lo que crearon, especialmente en Rockefeller Es algo impresionante que te emociona como mexicano por verlo aquí en Nueva York No lo puedes describir, pan de muerto, cafecito que le gusta de olla, pero sí, de veras Y miren lo que nos encontramos por estos lados, me encanta Y esto sí es celebrar por lo grande el cumpleaños, me imagino yo Deben ser sus Sweet Sixteen, los famosos celebrados 16 o los 15, la quinceañera Todos muy elegantes Y qué mejor fondo que tener un alebrije en esta foto Este vestido está a otro nivel ¡Guau! ¿De qué parte son ustedes? Sí ¿México? De Tlaxcala ¿Tlaxcala? ¡Guau! ¿Y allá suelen celebrar los 15 años así a este nivel? Sí ¡Guau! Pero si este vestido está increíble, está mejor que el del matrimonio ¡Guau! Pues miren, nosotros somos de México, de la ciudad De la ciudad ¡Ay, qué ché! Es bonito ver que nuestra cultura trasciende a otros países como ahora en Nueva York Pues tener y poder disfrutar de esto es muy gratificante para uno como mexicano Y en especial en estas fechas, pues es muy bonito ver que la gente sepa apreciar la cultura que tenemos en lo que respecta a la muerte Porque nosotros, así como veneramos a la Virgen, en cierto modo, pues tenemos un gran respeto por la muerte Representamos en esta exhibición que están mostrando ahorita Nosotros, como mexicanos, siempre vemos a la muerte con respeto Pero siempre aprovechamos cualquier cosa para tomar el lado bueno de las cosas, ¿verdad? O sea, el hecho de que a veces nos burlemos de la muerte, en cierto modo, ¿verdad? No significa que no le tengamos respeto, o sea, siempre hay un respeto especial a la muerte Creo que ya dijo, creo que ya dijo todo Creo que ya no me dejó hablar No me dejó hablar Creo que ya lo definió todo en las palabras, pero pues como él lo dice como mexicana Pues me siento orgullosa de que, bueno, esas raíces estén cruzando fronteras tras fronteras Es un orgullo, pues más que nada ahorita esta exposición para nosotros es un orgullo estar aquí No importa, yo pienso que para todos los mexicanos que estamos en Estados Unidos o en el extranjero A tener un poco de nuestra cultura mexicana Quiero preguntarles algo para mi canal, tengo un canal de YouTube La idea principal de ese canal es intercambiar información con otras culturas Y veo que ustedes no son de México, porque escucho que ustedes hablan en inglés Así que también preguntaba algunas preguntas para otras personas de México Pero también me gustaría saber el punto de vista, desde que eres de aquí ¿Qué piensas sobre estos alebríjes? ¿Saben algo sobre la cultura? ¿Qué piensas sobre la Catrina? Solo me gustaría saber en general, ¿qué piensas? Ella sabe mucho, me gustaría decirte No sé mucho, pero recuerdo, no sé si suena un poco cheesy, pero vi el filme Coco Y fue tan educacional, no tenía ni idea Yo aprendí mucho sobre el Día del Mundo en la escuela en el 1 de novembro Pero nunca sabía mucho sobre toda la febrera Y después de ver el filme, me abrió completamente los ojos Y cómo extravagante la cultura es Y cómo hermoso todo es Y cómo hermoso todo es Y el detalles, el arte y todo Es increíble Y es realmente una de las cosas Y muchos de ellos deberían ser más open para aprender Porque yo me acuerdo, cuando aprendí sobre esto Y pensé que es tan bonito Y no está realmente hablando sobre esto Es tan divertido Y es muy divertido Especialmente con COVID Para poder honrar a todas las personas Actualmente, creo que Creo que hicieron una declaración Que este fue un muy importante Día de las muertas Porque de la COVID Y perdimos tantas personas este año Así que es casi como un honrar de ellos Y nuestra otra hija llama su cat Alebrije Alebrije Oh, her cat name Es Alebrije I like it You know how they're like combined Between like real and imaginary animals Yeah, yeah And did you know that they also Are like kind of pieces That represent the protection For the people from Mexico here So in that way You could see also your cat In that way That is your protector At the same time So, very nice So, have you guys tried Mexican food? Oh, yeah All the time Yeah, we love it We all start from there Then we move to the rest of the culture Okay Would you like to say anything else? I think I'm good Well, it's actually similar to Judaism Because honoring the soul Like we have to say a special prayer For a year, every single day When an immediate family member dies In order for them to be able to get to the next level So it sounds like it's very similar Like it's all the things Before we move to the next level We will take the choice Hey here And here I am in the row To buy one And I don't know What else you want to buy But what's the difference What else you want to buy Here I am present Here I'm going to eat So that's the idea So let's see what here There are palettes Hand made All natural Delicious paletas hechas a mano. ¿Y qué más hay por allá adelante? ¿De qué sabor quieres? Santi, strawberry and Mexican chocolate. Aquí ella me explica que es un dulce hecho a base de semillas de calabaza, así que vamos a probarlo. ¿De qué se trata? La verdad es que yo nunca lo había visto, entonces me genera curiosidad. ¿Cómo estás? ¿Me das uno de estos, por favor? Y dos paletas de strawberry, en fin. Bueno, y el precio de este fueron 6 y 12 del otro dulce de calabaza. Bueno, he hecho a semillas de calabaza que nunca había escuchado, así que estoy curiosa por probar de qué se trata. Y ya vamos a probar la paleta. Y es que estoy pensando cómo me la voy a comer sin que se me caga el mensaje. Y este otro de acá. Vamos a ver de qué se trata. Oh, miren. Es como bien delgadito, hecho de como caramelo, creo, azúcar. Como el juego, sí, sí. A ver, crocantico, dulcecito, interesante. Aquí me voy a comer la paleta en estos momentos, antes de que se me derrita. No quiero que se me caiga el maquillaje, entonces voy a ver cómo es que le hago. Pero aquí vamos a ir a probar paleta, paleta mexicana, hecha a mano, decía. Así que vamos a ver cómo está esa. Ay, qué rico, qué rico. Y es que a mí para la comida ya me estoy ocupada. Me encanta, ustedes ya saben, me encanta probar. Me encanta comer. Mmm, qué tipo se estoy antojando. Tiene literalmente como los pedazos de fresa. ¿Tú ya se va a acabar eso? No sé cómo lo tengo que morder. ¿Qué? Miren, miren, miren. Hola, hola. Tiene unas palabras de ustedes. ¿Cómo están? ¿Cómo han salido? Me encanta, me encanta, aquí andamos. Gracias. ¿De la Ciudad de México? Michoacán, peruana. Oh, miren, aquí hay dos infiltradas, yo soy colombiana. ¿Estás de México? ¿México? Sí. De Michoacán. ¿México? Ay, qué chévere, qué chévere. Bueno, y ustedes como mexicanas y bueno, nosotras como infiltradas. ¿Cómo se sienten ustedes al ver esta gran representación de su cultura en este lugar tan importante? Orgullosamente, orgullosas de nuestras culturas y nuestros ancestros. Qué chévere. Bueno, ¿y cómo nos podrían ustedes definir la cultura de la Catrina? Recordando nuestros muertitos. ¿Es como la celebración para recordar los seres? Sí, sí. Y nuestra cultura. ¿Los seres que se fueron y la cultura? Sí. Ok. ¿Y ustedes en sus casas cuando eran pequeñas hacían los altares y hacían toda la celebración? Sí. Exactamente. ¿Qué recuerdan de eres niñez? Pues me acuerdo que cocinamos para nuestros abuelitos, para nuestros tíos, para nuestras hermanitas, hermanitos que fallecieron. Preparamos comida que les gustaba a ellos, como mole, pozole, tostadas, tequila, pan, pan dulce, todo lo que les gustaban a los muertitos, los todos los cocinamos para ellos. Ah, qué chévere. O sea que no necesariamente representa algo triste, sino también puede ser el recordar a un ser querido y algo que les gustaba, ¿verdad? Exactamente. Que sigan expandiendo la cultura mexicana para que vean que el día de los muertos no es algo de tristeza, es algo recordatorio a nuestros tíos que se han ido y que sigamos recordándolos hasta el día de hoy. Gracias por seguir expandiendo nuestra cultura. No, no, a ustedes gracias por siempre ser tan amables y por siempre estar dispuestos a acoger a otras personas de otras culturas. Ay, muchas gracias, qué bonitas. Gracias, que estén bien. Un gusto ver que también tienes... Sí, no, totalmente y créeme que muchas, muchas otras culturas de otros países están tomando mucho interés. México está creciendo un montón a nivel cultural y es que tiene mucha diversidad. Yo siento que uno nunca va a parar de conocer todo lo que hay detrás. Uno como mexicano nunca termina de conocer el mismo país de uno, o sea, en lo que respecta a nosotros. Yo pienso que los mismos de otros países tienen el mismo problema, ¿verdad? No acaba uno de conocer la diversidad que hay en el país de uno, pero pues uno cuando tiene la oportunidad de disfrutarlo, pues lo disfruta, hay que aprovecharlo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!